Hola, muy buenos días. Por acá les saluda Joao Hernández, mostrando día con día los resultados que tengo en automático gracias a un bot con inteligencia artificial con el que estoy trabajando. Por acá pueden ver nuevamente mi cuenta, que es una cuenta real. El día de hoy, 14 de febrero, lunes 14 de febrero, el bot me ha generado en total automático 61 dólares con 36 centavos brutos de ganancia. En este caso, pues, acaban tres operaciones. Hay una operación donde me hizo ganar el bot 22 dólares con 8 centavos, otra operación más donde me hizo ganar el bot 31.89 y otra más donde me hizo ganar el bot 7.39. Así que les invito a que puedan invertir en este broker que nos genera ganancias en automático. Uno paga la licencia, la licencia se paga cada año y el valor es de 99.90. Y nos empieza a generar ganancias por nuestra inversión del 25% al 45% brutos. Así que, quien le interese entrar y formar parte de nuestro equipo, nosotros le agregamos a un grupo de WhatsApp donde están todos los miembros de nuestro equipo y entre todos nos ayudamos. Entre todos le ayudamos a aclarar cualquier duda que tenga, cualquier inconveniente y le ayudamos a crecer también con los referidos. Le recomendamos un número en nuestra página, en nuestros sitios web oficiales para que personas interesadas de su país puedan contactarla a usted y así va ganando usted también referidos. Bueno, cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Feliz tarde.